México, lugar donde nació el mejor licor y reconocido internacionalmente por su preparación, por su sabor y por su tradición de cientos de años. México, lugar del tequila. Y en esta ocasión te traemos un recorrido por los agaves de Jalisco para ser más exactos en Tequila Jalisco. Conoceremos todo el proceso de elaboración del tequila y los diferentes tipos que podemos encontrar. Así que acompáñanos de nuevo en esta aventura en un viaje más. El pueblo mágico de tequila se encuentra en el estado de Jalisco a una hora por tierra desde Guadalajara. Si quieres disfrutar de un buen caballito de tequila, una de las bebidas icónicas del país, este es el lugar perfecto para hacerlo. Aquí se producen los mejores volúmenes de esta bebida de los dioses, símbolo característico de México a nivel mundial. Nuestra primer visita es la tequilera Don Valente, donde fabrican un tequila totalmente artesanal. ¿Quieres conocer el proceso? Estás en el lugar indicado. Tequila Don Valente nace en el Arenal Jalisco, la entrada al paisaje agavero del patrimonio de la humanidad. Bienvenidos aquí a Tequila Don Valente, mi nombre es Luis. Por si alguien tiene alguna pregunta, adelante con toda confianza. Vamos a iniciar con el proceso de tequila. Si no me equivoco, mi compañero Eduardo, que es el que los atendió de inicio, ya les habló un poco acerca del agave, ¿verdad? Las tenemos que partir a la mitad y pasarlas una por una al cocimiento que es al horno. Hay dos formas de cocer aquí en esta fábrica los agaves. Una forma que es la más antigua que hay es esta fosa. ¿Cómo funciona? Primero se colocan algunas piedras volcánicas y encima de las piedras se le pone leña, ya que la leña se prende, se consume por completo y las piedras están bien calientes, se van colocando las piñas traídas del campo. Ahora, una vez que está yendo a la fosa, se tapa. De esta manera el calor se va a conservar y las piñas se van a crecer. También aquí es parecido una cocción como tipo arvacoa. Es parecido, como es un proceso muy antiguo, dura 7 días de cocimiento. O también se usa ese horno. A continuación, Luis nos contará cómo se exprime el agave y cuál es el siguiente proceso después de este paso. Para la degustación del tequila tienes que comprar un caballito con un costo de 20 pesos. Aquí hay dos formas de exprimirle el cubo al agave. Una forma que es la más eficiente es esta molienda grande que ven aquí. Todo esto se encarga de triturar todo el agave ya cocido. ¿Cómo queda al final? Lo pueden ver de este lado. Aquí, este montón que ven ahí, es el gabazo. Es el agave ya se encontró triturado sin nada de cubo. Pero el cubo se va exprimiendo, se va reconectando en una tina subterránea. O también, se usa esto que ven enfrente, pero es mucho más antiguo. Esto se llama taona. Se quiso recrear porque antes ya existía. Antes, esta piedra que pesa una tonelada, la movía un animal. Pero había un problema. Como estaba aquí todo el día moviendo la piedra, aplastando los agaves, también hacía sus necesidades encima de las piñas. Ahora ya también por cuestión de higiene y también por el derecho a los animales ya no se hace esto. Se recreó pero con un motor. Solo que ahora hay una gran diferencia. Ahora el que la prende es un güey. La voy a prender para que vean cómo funciona. Las piñas ya cocidas se ponen alrededor. Como ven, la piedra va girando y tiene que ir aplastando dos agaves. El jugo se va exprimiendo y se va recolectando donde mismo. ¿Este qué viene siendo? Miel de agave. ¿Igual? Sí, es igual. Se elabora con el jugo del agave. Solo que lo primero que probaron fue mermelada y eso es mía. ¿Qué se llama el proceso? A comparación de una empresa comercial. Que es mucho más rápido. Solamente lo hacen en ocho horas. Aquí como es natural, que esto es lo que hace la gran diferencia entre una empresa comercial y un artesanal, es que aquí el proceso es totalmente natural. Pero tarda mucho más tiempo. Tarda tres días o si son climas fríos, hasta siete días solamente en la fermentación. Por esto cambia mucho la calidad del tequila. Y ahora, ya por último, este jugo se tiene que pasar a la última área que es allá al fondo. Ahí la pueden ver. Se llama destilación. Aquí en la destilación, el jugo, básicamente, como funciona aquí, el jugo se tiene que calentar a una temperatura. Se empieza a evaporar. Esto a través del frío se va condensando, se va haciendo líquido. Este líquido que va goteando poco a poco es el primer tequila. Tequila que se llama blanco. Es el original. El primer tequila de los cinco clases que hay. Ahora, ya que tenemos tequila blanco, si queremos tener los otros cuatro, lo tenemos que pasar a unas barricas de madera. Dependiendo del tiempo que pasa en el barril, se van a obtener las demás clases. Las cuales son joven, reposado, añejo y extrañejo. Reyes. ¿Es el chofer? No, no, no. Yo soy ingeniero en la bebida. Vamos a iniciar con la degustación del tequila blanco, es el que les acabo de platicar ahorita El original, por eso de los tres es el único que no tiene color, porque fue el único tequila que no tocó la barrica Y es el más fuerte, tiene 40 grados de tequila, estos dos tienen 35, están más suaves Pero como pueden ver tienen un color distinto, ¿por qué? Gracias a la barrica Si lo alcanzan a ver todos, cuando llegan aquí, porque la madera no es de aquí de México Es roble blanco canadiense o francés, se les quita una tapa y se les pone fuego Para que vean cómo se quema la barrica, la pueden ver allá de qué lado, en la imagen Así se queman las barricas De esa manera queda una capita quemada de barril, es lo que les da color y sabor a los tequilas Mientras más tiempo pase el tequila ahí, más color y más sabor va teniendo el tequila Reposado, de dos meses a antes de un año Añejo, de un año a antes de los tres años Y por último, el extrañejo, de tres años en adelante El quemador con su herramienta adecuada de quima, le pusimos quemador porque cada vez que encesta un golpe a las ramas del tequila El agave está quemando Las otras quemadas cada quien Pero por eso se le puse quemador ¿Vale? Es algo de llevarnos a algo, aprendernos ¿Por qué quemador, güey? Porque cada golpe está quemando, jalando aire Y cada golpe, pues, por eso se le llama quemador Primero van a oler un poco de tequila por debajo de los labios, no te peguen la nariz Pero si vieron eso, ahora van a estimular las pupilas sustrativas Para que preparen a su cuerpo que van a tomar también algo fuerte Después, solo explicación, van a poner tequila en boca y van a hacer un enjuague bucal de dos segundos Hacen un enjuague Después van a tomar aire por su nariz Pasan el tequila Y cuando lo pasen, lo más importante, van a abrir su boca y le van a hacer ¿Para qué? Porque van a aventar los vapores del tequila Lo fuerte De esta manera no les va a quemar la garganta Y les va a quedar el sabor en su paladar gracias al enjuague De verdad, si no lo avientan, sí les va a quemar Tampoco lo vayan a aventar así despacito También les va a quemar Sale la misma, los vapores se regresan y empieza a quemar La idea es que al final, fuerte el aire Muy bien Van a repetir todos juntos fuerte después de mí Todos juntos Subo a la ladera Subo a la ladera Bajo la cuesta Bajo la cuesta Y me chingo este tequila Y me chingo este tequila Que nada me cuesta Que nada me cuesta Salud Salud Adelante, todos juntos Después de volverlo un poco, enjuague bucal Todos, mira, yo lo voy a llamar Y juague, después tome inahe Pasen su tequila y fuerte ¿Qué tal? ¿No están que si me hicieron bien el paladar y no les quema la garganta? ¿Qué tal es la idea? Si cierto no quemó Tequila más fuerte Ese fue el más fuerte ¿Cuál te gustó más, Ben? Este, pero ¿Cuál fue? Tequila con membrilla Y este es con almendra Sabe como a dulcecito, sabe como a cereza Este es el de café Vamos a probar Este es el de café Por ejemplo, algún plan ¿Qué tal es el de café? ¿Qué tal es el de café? No sabe nada Tequila Muy bien Y también Sabe como a... A plantar y se come A plantar Acabamos de salir de la primera Fábrica Artesanal de tequila Perdón No se aplicaron el proceso Vean aquí Todo La fábrica Don Valente Se aplicaron todo el proceso Desde que la Este La queman Queman la piña La evaporan también Y luego la traen para acá Para esta máquina Para hacerla La muelen Aquí Luego sale el jugo De la De la agave Y lo fermentan allá Y allá está la destilación Y ahí salen los diferentes tipos de tequila Que vimos ahorita En la... ¿Qué te gusta más? El de café ¿El de café? A mí me gustó El reposado Y el extra El añejo El café y el de... Almendras La almendra Sabía como a cereza ¿Verdad? Cereza Y el de café Estaba bueno Nuestra siguiente parada Es la tequilera Don Cayo Lugar Donde degustamos Un poco más de tequila Y hasta un trago de cerveza Hecha de agave Dale La tera de los huevos fríos ¿No lo saben por qué? Porque van manejando los hombres Y van con la pinche caguaman Te los pega por el cabrón Hermosillo y Sonora Hermosillo y Sonora Hermosa la dama Con la punta Chicos Porque no hay caballo Que no relinche Porque no hay caballo Que no relinche O la que no patee Y mi hombre que no patee Y el hombre que no las pida Y mujer que no las pidee Y mujer que no las pidee Porque mujer borracha Afloja la cucaracha Y ya hombre borracho Y ya hombre borracho Es que le cae lo macho Salud chicas y chicos Escúntalo Igual la mecánica Recibe el olor Echase en boca Cuague Te vas a perder Cerveza de agave No van a servir aquí En el mundo Rijo Por eso vamos a los estados A las tierras Para conocer Regiones y sabores V lugar La madre Esta es el paladar Que chiquitón Yo tengo usted compadre Conmigo 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 Muy bien Tiempo En el mundo A los estados Chiquito De borracho jajajaja me ha acabado un buen maestro muy buenas todas aquí nos trajeron a otra cantaritos se llama cheches pensamos que nos iban a traer al del güero porque eso nos dijeron pero dicen que aquí están más bueno vamos a probar cantaritos cheches y hay mucho muy buen ambiente no hay banda el tour que tomamos tiene un costo de 400 pesos por persona y se puede tomar en el centro histórico de guadalajara te llevan a diferentes tequileras y un lugar donde preparan los cantaritos en esta ocasión nos tocó cantaritos cheches inicialmente queríamos conocer cantaritos el güero de los más famosos de tequila pero eso dependerá mucho del tour que tomes por eso es mejor preguntar exactamente a qué lugares te llevarán para que no haya sorpresas y 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